¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un custom increíble de la mano de Sevilla Custom Dolls. La verdad que tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque es que desde mis últimos desastres de Don't Blame Me, y bueno, no tanto I Bet You Think About Me, os traigo una OAC Doll. Y obviamente como yo colecciono Barbies, no podía ser de otra manera que una OAC Doll de Taylor Swift de Barbie. Le voy a sacar la ventanita, porque si no, no lo vais a ver bien, porque lleva una ventana. Aunque lo veréis mejor en la base, pero aquí la veis. Es una pasada. Esta es la caja, la cual, pues, este diseño lo hice yo en Photoshop, y me encanta como se ve. De hecho os voy a dejar la imagen en HD por aquí, porque es espectacular. Es una pasada, ¿eh? La verdad que detalles no le faltan y me gustan muchísimo. Y próximamente veréis otra OAC Doll, pero esta vez es un chico. Muchos ya lo intuís, pero bueno, es que no se sabe. Porque es que dije que iba a hacer una OAC Doll de un chico. ¿Y cuál es el chico que yo estoy obsesed últimamente desde los últimos dos años? Os lo dejo. La verdad que me encanta, o sea, es espectacular. También lleva varios outfits, lo que pasa es que lo veréis más a detalle en la base. Pero bueno, vamos a sacarla de aquí y os la enseño así por encima como se ve. La verdad que se ve increíble, ¿eh? O sea, guau. Lleva pues pelucas, lo cual me encanta. Porque obviamente en Bijul lleva el pelo así como para atrás, pero en Lavender Haze lleva flequillo y lleva otro outfit. Entonces pues le puse de condición que me hiciera pues dos peluquitas. Y la verdad que me encanta. El rostro es bastante guay. A ver, es una Barbie, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, pero está muy bien la verdad. Lleva bastantes accesorios. Lleva el collar. Lleva, pues, los pendientes. Y es una pasada. Lo voy a meter de nuevo en la caja porque es que es una pasada. A mí me gusta muchísimo, pues, verla en la caja. Lo cual, esta caja me gusta mucho porque... A ver si es que... Esta caja, pues, lo guay es que no tienes que sacarle los plásticos ni nada. Como viene ya así, pues, es una maravilla. Ahí la veis. A mí me gusta muchísimo, la verdad, como se ve en caja. Y es que lo más guay de todo es que lleva la ventana y esto, pues, hace que no se llene de polvo. A ver, le voy a poner así un segundo para que la veáis puesta con la ventana. Ahí la veis. ¿Ves? Con la ventanita, el cristal, se está reflejando el foco, pero ahí lo veis. Aunque a mí me gusta más, pues, para enseñar ahora mismo, pues, sin la ventana porque se ve con más facilidad y mucho mejor. Bueno, no me voy a enrollar más. Os la voy a enseñar en la base con todos los accesorios y a ver si soy capaz de vestirla. Porque es que es complicadito porque lo intenté en TikTok y no pude. Porque tres minutos no dan para nada. Entonces, en TikTok enseñé así como fotos y tal. Os voy a dejar fotitos del proceso porque es que antes de estar así, comenzó como un proceso súper largo. Porque duró como unas tres semanas haciéndola. Porque es que lleva bastante trabajo. Lo cual me encanta. Y, pues, tengo varias fotos, pues, del proceso. Y eso está muy bien. O sea, como cuando tenía la cara de Barbie y sin hacerle lo que es el repaint. Se veía como muy Barbie. Y entonces, le afeitó la cabeza. O sea, porque es que esto no es un injerto, sino que lleva dos pelucas. Y lleva dos pelucas. Lleva esta y la del flequillo. Lleva también una capa, el abrigo de Lavender Haze y el camisón. Y ya. Porque es que, la verdad que me lucí, ¿eh? Porque es que también yo pidiendo soy número uno. Pero bueno, está muy bien y me gusta muchísimo. Y guau. Aunque, bueno, la otra OAKDOL no va a tener nada que ver, pero nada que ver con esto. O sea, es totalmente distinto. El outfit es distinto. Encima es un chico. Os voy a adelantar el género de música que hace. Hace pop punk. Ahí os lo dejo. O sea, es como más alternativo, rollo... Ya lo veréis, porque vais a flipar. O sea, a mí me encanta. O sea, de hecho, el concepto que yo tengo en mi cabeza se ve muy bien. Veremos a ver cómo se ve cuando se haga. Pero bueno, en mi cabeza queda muy bien ahora realizarlo y llevarlo a cabo a ver qué tal. Pero bueno, viendo esto, seguramente va a quedar espectacular. Porque es que lo guay es que tiene caja, ¿sabes? Es como si fuera de Mattel, literal. Aunque son mejor que las de Mattel, porque es que esto lleva ahí como un enganche. Mirad que os voy a enseñar. Cuando saco la muñeca, al sacar la muñeca aquí, pues lleva un enganche. Y este enganche es como una peana que hace que se sujete la muñeca. Y está muy bien. Eso me encanta. Bueno, pues damos paso a enseñaros la muñeca y a ver qué os parece. Bueno, pues ahí vemos el blister de la caja. Dentro tenemos a Taylor Swift. La verdad es que la caja es espectacular. Me encanta cómo la he diseñado. De hecho, aquí tenemos Lavender Haze. Por la parte de atrás, pues tenemos una foto de Lavender Haze con el outfit de Bijul. Con la capita. Y aquí pues tenemos una ilustración de Bijul. La verdad es que es increíble. De hecho, os voy a poner fotos de cómo se ve con los otros dos outfits. Pero bueno, os la voy a intentar vestir. Porque obviamente esto es YouTube, me da tiempo, no es como TikTok. Trae pues esta capita, que es así, en tonos dorados. Se la voy a poner. La vamos a sacar de la caja. Ahí la veis. Ahora la veis mejor. Es espectacular cómo se ve. La verdad es que es una pasada. A mí me daba la opción de tenerla con caja o sin caja. Y dije, bueno, con caja obviamente. O sea, con caja queda muchísimo mejor. Y luce espectacular. La pondré en la peana para que lo veáis con detalle. Porque es increíble. Obviamente ya sabéis que yo tengo una manía y le voy a poner la peana transparente. Incluso a las Barbies normales que me traen una peana de Mattel, no. Yo uso la transparente. Y vais a ver los detalles. Porque vais a flipar. Vamos a sacarla de la caja. Porque es que si la sacamos de la caja, aquí pues vemos que trae como un enganche. Ahí lo veis. Este enganche me encanta porque para exponer es una maravilla. Pero ahora la vamos a poner en la peana para que la veáis con más detalles. La colocamos. Ahí la veis. Voy a intentar ponerla más derechita. Ahí. Ah, no os lo dije. Pero tiene las uñas pintadas también. La verdad que luce espectacular. Ahí la veis. Lleva el outfit de Bijul. El pelo que es así pues... Que lo tiene como para atrás. Porque es que en este... Videoclip pues lleva... El pelo sin flequillo. Obviamente también tengo otra peluca con el flequillo. Pero este es el outfit de Bijul. Lleva pues esta capita. Que es que se la voy a poner ahora en un rato para que la veáis. Porque es espectacular. Aunque bueno, os voy a dejar más fotos a detalle para que veáis el make-up y tal. Porque es que en el vídeo no sé si se apreciará mucho. Porque es que si tengo que aumentar la cámara se me va a desenfocar. Entonces yo creo que veáis el plano general. Que se vea bien. De hecho pues estos son lentejuelas. Y pues simulan a ser las piedrecitas. Me parece increíble como luce. Es espectacular. Bueno, le vamos a poner la capita. La voy a poner. Y a ver que tal. Vamos a sacarla pues de la peana para ponerle lo que es la capita. Bueno, aquí la tenemos con la capita. Más o menos. Le puse otra pose así como más... Simulando la del videoclip. Como si estuviera mirando la mano. Aunque luce muy Willow, también te digo. Es que en verdad el videoclip de Bijul tiene muchas referencias a otros videoclips. Ahí vemos pues la capita. Con su gorrito. También le puse la peluca del flequillo. Porque se ve muchísimo mejor, la verdad. Me encanta. Es que me parece espectacular como se ve. Lo que más me gusta es que la capa pues tiene como... Un efecto así brillante. Simulando a la pedrería que lleva. Y eso está súper bien. Si le sacamos el gorrito. Se vería así. Y así. Luce increíble, ¿eh? La verdad que sí. Ahora pues voy a enseñar el outfit de Lavender Haze. Que es el último. Y encima ya lleva esta peluca. Entonces, genial. Porque es que la otra peluca la tengo aquí. Ahí la veis. Es así. Aquí tenemos el outfit de Lavender Haze. Que lo voy a sacar para que lo veáis. Este es el outfit. Y por supuesto me trae la calificación de Sevilla Custom Dolls. Aquí la veis. Lo voy a sacar para que lo veáis mejor. Porque es que si no se va a reflejar con el plástico. Ahí la veis. Sevilla Custom Dolls. Zapatos, ropa y más. Todo con el corazón. Me gustan muchísimo los detalles. Como los tiene cuidados. Es una pasada. Y aquí tenemos el abrigo de Lavender Haze. Que es así. Es un abrigo de pelo azul. Como el del videoclip. Aunque bueno, el del videoclip creo que es un poco más oscuro. Pero bueno. Con las luces no se llega a apreciar del todo. Pues se lo voy a poner. Y os lo voy a enseñar. Bueno, pues aquí la tenemos. La de que es una maravilla. Ya la tengo vestida. La voy a poner en la peana. Y ahora os la enseño. Ahí la veis. Luz espectacular, eh. El outfit de Lavender Haze. Llega el abrigo de pelo azul. Está descalzo, obviamente. Y pues, también pues, lleva el camisón. De color así, verde-menta. Y me encanta muchísimo, la verdad, como se ve. Luce espectacular. Eso sí, el abrigo es bastante gruesito y ancho. Porque claro, Taylor lleva un abrigo largo. Lo que pasa es que la veis recostada y pues... No se nota mucho y no se aprecia. Pero lleva un abrigo bastante largo. Y este pues lleva las mangas bastante amplias. Y bueno. Le queda muy bien. El pelo, lo extendemos. Aunque lleva así como el pelo ondulado. La verdad que es espectacular, eh. Voy a intentarla sentar. Porque en el videoclip, pues... Está como recostada y sentada. Y voy a intentar hacerlo. Aunque me gusta mucho más el otro outfit, eh. La verdad. El otro outfit es espectacular. Y está súper bien. Pero este también está muy bien. Porque es que lleva el abriguito. Así como de pelo. Y es el que le da el toque. Aunque dependiendo como ve la luz. Se puede ver azul más claro. Azul más oscuro. Pero claro. Si llevas luces de neón. Tipo así. Tal. O una luz así tenue. Pues se va a ver como más oscuro. Obviamente. Pero el color del abrigo era más o menos así parecido. Azulado. A ver. Voy a sentarla. A ver si puedo. Creo que era algo así. Así. Y más o menos. Bueno. En verdad. Va así. Ahí. Ahí la vemos como más sentada. Me encanta como se ve. Es espectacular. Es que por detrás parece Taylor. Me da algo. Ahí vamos a poner el pelo más extendido. Ahí. Bueno. Se dolen un poquito las piernas. Ahora. Ahí. Porque lo guay de esto es que está articulada. Que no os lo dije. Pero. Eso es muy guay. Que esté articulado. En plan. Que puedas hacer multiposes. Aunque yo siempre le dejo la misma pose. Dinámica. Porque es que yo. Soy de exponerlas. Y no las toco mucho. Pero está muy bien. Ahí la verdad. Me encanta como se ve. Luce increíble. Aunque bueno. Yo pondré el otro outfit. Porque me gusta más. Pero este outfit está espectacular. O sea. De hecho. Me atrevo a decir que se ve incluso mejor. De hecho. Si la recostamos más. A ver. A ver. A ver. Vamos un poquito a las piernas. Ajuntamos. Ahí. Es que ahí. Tendría. Que hacerle. El sillón. Y vamos. Quedaría increíble. O sea. El sofá que lleva. Así. No sé si es un sillón. Un sofá. Creo que es un sofá largo. Y está recostada. Y luce espectacular. A ver. Vamos a acercarle. Aunque también te digo. Si llega a ser el abrigo rosa. Así en esa pose es. You need to calm down. Literal. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado mucho este video. Si te gusta regalar un video. Si te has escrito a mi canal. Deja un comentario aquí abajo. Dime que te ha partido pues. La Barbie Oagdoll. Exclusiva de Bijul y Levander Hayes. A mí me flipa. O sea. Me parece espectacular. Y tenía muchísimas ganas de traeros. Algo así. En condiciones. Porque es que. El realismo. Está muy bien. A ver. Me salió mucho mejor la de I believe you think about me. Que la de Don't blame me. Lo sé. Porque es que la de Don't blame me. Tenía una. El outfit desproporcionado. Y me lo dijisteis. Obviamente. Pero esto está mucho mejor. Porque esto al ser Barbie. Pues. Da la estética Barbie. Pero. Al mismo tiempo. Pues. Como. Como si fuese. Pues Taylor Swift. Lo que más me gusta es el outfit. O sea. El outfit es increíble. Que lleva como lentejuelas. Obviamente. Me hubiera gustado tener. Como las piedecitas. Pero claro. Es complicado. En una muñeca. Poner pedrería. Pues. Madre mía. Pero bueno. Esto da el pego. Porque es que esto. Esto. Mola mucho más porque brilla. O sea. Esto. Esto. Brilla. Es como que. Y eso sí. Lo puse a una luz. Y hace como. Una bola de espejo. Rollo como la discoteca. Es muy fuerte. Y a mí me encanta. Estaos muy atentos. Porque próximamente. Pues. Os traeré. La. Oax doll. Ken. Un Ken. O sea. Ya os lo adelanto. Es un Ken. No es una Barbie. Sino un Ken. Y. Antes. Posiblemente. Se venga un Ken. Pero no. Customizado. Sino un Ken de verdad. Que he comprado. Que me gusta muchísimo el look. Es un Ken fashionistas. De estos. Y me encanta. Se ve espectacular. Y wow. Se parece un poco a mí. En plan. En cuanto a. A estética. Pero. Pero sí. Porque de hecho. Yo me compré. Hace tiempo. Un Ken. Porque se parecía a mí. Y ahora me he vuelto a comprar otro Ken. Porque se parece. Al look que llegó últimamente. Entonces pues. Voy por etapas. Pero bueno. El Ken que. Que voy a hacer. Ese. Está en proceso. Y. Posiblemente. Lo traiga a finales de mayo. Tirando para junio. Porque como lleva. Como. Tres semanas. A hacerlo. Pues. Hay que hacerlo bien. Porque es que yo quiero. Que detalles no le falten. Como esta. Muñeca. O act doll. De Taylor Swift. Barbie. Y. Me parece espectacular. De hecho. Ahora. Para estar en la estentería así. A ver. Yo la tengo con el cristal. Porque obviamente. Si no se le sucia. Y se ve bien. Pero en cámara. Pues. Se aprecia mucho mejor. Sin el cristal. Porque como veis. No se refleja tanto. Y eso pues. Me encanta. Me parece espectacular. Te lo juro. Es que. Wow. Aunque bueno. Luego le pondré. La capita. En plan. Pero bueno. Se queda mucho más estética así. Sin la capita. Pero con la capa también queda muy bien. Ya lo veréis. No olvides seguirme en las redes sociales. Que deje por aquí la pantalla. Y nada. Recuerda. Somos aquí. Es un nuevo vídeo. Muchos vistos. Y nos vemos muy pronto. Chao.